Para todos los que se enamoran por internet, el nuevo ritmo El nuevo ritmo, maravilla, de Cristian Ávila, el original O ya cualquiera comencé a sentirme solo Busqué en la radio alguna estación, como un programa de televisión Pero la soledad soprese estar contigo Era la red de la computación, en el piso de mi gran salvación Debes cuidarte de enamorar, tú pido navegar en la red Ya tengo un alguien que en verdad desconocía La realidad de mis gustos, de mis manías Fue muy bonito saber que el mundo tenía Aquí contaréle mis venas, mis alegrías Ya ya nos fuimos conociendo nuestras vidas Recibiendo las ganas de vernos algún día Viajando la computadora, vencería Por eso te diré aquí, te esperaré Tu vida está navegando en la red Y así nació una voz por internet Y así nació una voz por internet Y desde la universidad de la Cumbia El nuevo ritmo El nuevo ritmo Maravilla, de Cristian Ávila Es correcto También con alguien que en verdad desconocía La realidad de mis gustos, de mis manías Fue muy bonito saber que el mundo tenía Aquí contaréle mis venas, mis alegrías Ya ya nos fuimos conociendo nuestras vidas Recibiendo las ganas de vernos algún día Viajando la computadora, vencería Por eso te diré aquí, te esperaré Tu vida está navegando en la red Y así nació una voz por internet Debes cuidarte, te enamoraré 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 Debes cuidarte, te enamoraré